Me miras sin hablar, invitas al placer No dejaré escapar la oportunidad que me das Calor sin obsesión, un sueño de papel Oyendo una canción a la luz de las velas junto a él Fue tan intenso aquel momento Hablar sin hablar, el alma entiende Fue tan intenso Fue tan intenso el sentimiento Poder escuchar lo que se siente Lo que se siente Una conversación, un vino para acompañar Hablamos del amor arropados en el calor Caricias en mi piel, susurros al hablar Tuve su sabia miel y me llena de por fin de una paz Fue tan intenso aquel momento Hablar sin hablar El alma entiende El alma entiende Fue tan intenso el sentimiento Poder escuchar lo que se siente En silencio tú y yo hasta el amanecer Tú en mí, yo en ti, tú y yo Y yo sabía que tu alma y mi alma se iban a entregar Tú en mí, yo en ti, tú y yo Fue tan intenso aquel momento Contigo quiero mi vida, me muero Déjame conquistarte Y de la mano llevarte Fue tan intenso Fue tan intenso el sentimiento Quiero sentirte tan cerca y tan dentro Tú en mí, yo en ti Fue tan intenso aquel momento Fue tan intenso Fue tan intenso Fue tan intenso el sentimiento Poder escuchar lo que se siente Lo que se siente